La forma en como manejas una adversidad o un fracaso está más determinada por tus pensamientos ante esa adversidad que por lo difícil o la dimensión del error que cometiste. Esta es la realidad que hay que aceptar, dos personas ante la misma circunstancia tendrán reacciones diferentes y esto hace la diferencia en sus resultados. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas que ante grandes adversidades siempre dan lo mejor de sí? La gran diferencia está en el significado que tienen para estas personas el error, la equivocación, lo que no salió bien. ¿Qué es lo que sí se vale y qué es lo que no se vale? Sí se vale que usted diga que usted ha fracasado en esta acción. Lo que no se vale es decir que usted es un fracasado. Aunque usted haya tenido una equivocación pequeña, se haya divorciado o le hayan despedido del trabajo, eso es un evento en su vida. Y lo cierto es que usted no se tiene que definir por un evento en su vida que no haya salido como usted esperaba. Le faltan muchas experiencias por vivir y cada una lo hará más inteligente para la próxima. Sí, así que note la diferencia entre decir me equivoqué a decir que soy un fracasado. La primera se refiere a una acción, la segunda a una identidad que sería muy injusto calificarla sola por un evento. Su mejor inversión son sus creencias porque de ella parte toda motivación y toda reacción. Dejar crecer las creencias de que somos un fracasado nos limita, nos inhibe y nos deja ciegos para las nuevas oportunidades y eventos. La pregunta de oro entonces es, ¿se puede corregir una acción? Por supuesto y de ellas aprendemos. Somos capaces de reactivarlas e incluso modificarlas. Cuando usted cuida el lenguaje que tiene hacia sí mismo o hacia sí misma, le está ayudando a la parte emotiva a controlarse con su cerebro racional. Ejercicio psicológico que le ayudará en esto. Escriba una lista de acciones que usted domina, que usted disfruta y en los que suele tener buenos resultados. Este es un ejercicio psicológico que puede realizar a solas que le permitirá retomar la objetividad y con ello recuperar su confianza, su seguridad y su talento. Y vamos más allá. En su rutina habrá espacios obligatorios para involucrarse en esas actividades de dominio. Esto te volverá más fuerte incluso para futuras adversidades. Si dominas tus pensamientos, dominas tu vida. Porque más importante que la realidad externa, es tu realidad interna. Muchas gracias.